Hay miembros del Partido de Comunicación y del Partido Libertario. ¿Qué opinan del doble estándar de que el gobierno a Celestino Córdoba lo tiene prácticamente en un resort y a Roxana Carrús, que es víctima, es real víctima, la trata con indiferencia? De hecho, la prensa también la trata con... no hay ningún canal aquí abierto. Nada, nada, no hay igualdad ante la ley. O sea, nosotros como libertarios defendemos la igualdad ante la ley porque es un principio jurídico internacional y es propio de la cultura occidental. Y aquí no vemos eso, vemos que a los delincuentes se los trata con garantismo y a la gente de bien no se les da las garantías que se les debería. Entonces, realmente nosotros como Partido Libertario estamos totalmente en contra de este gobierno porque no ha hecho las cosas bien, no ha hecho las cosas bien. Nosotros realmente no podemos tolerar este tipo de cosas que premien a los delincuentes y a la gente de bien se la castigue. Realmente no lo podemos permitir, no lo podemos tolerar. Claro, y se supone que Roxana Garrus le expropiaron su tierra, la agredieron y le han quitado sus cosas y el gobierno le sigue cobrando contribuciones. Correcto. ¿Qué opinas de eso tú? Horrible, o sea, principalmente porque las contribuciones ya son un robo. O sea, es otro nombre para ponerle a un tipo de impuesto a tu patrimonio, lo cual es inmoral. ¿Por qué tienes que pagar impuestos por algo que ya pagaste? Es totalmente inmoral. Las casas, hoy en día, las personas que son propietarias de sus casas o de sus territorios no son propietarios, son arrendatarios del Estado. Eso es totalmente inmoral. ¿Qué opinas del privilegio a Celestino Córdoba que se le dé permiso por fiestas patrias? Y... Es una rota de... Se le dé permiso a Celestino Córdoba para fiestas patrias, lo cual no cualquier chileno tiene ese beneficio. Hay chilenos privilegiados, crees tú, ¿no? Eso es lo mismo que estaba diciendo antes. Se le da demasiadas garantías a los delincuentes. Y ni siquiera es un delincuente, es un terrorista, hay que decir las cosas como son. Entonces, si a nosotros las personas de bien se nos viene aquí a exigir que nosotros nos comportemos de cierta manera, que estemos encerrados en la casa, pasando a llevar nuestra libertad, es sumamente importante que a los delincuentes también, por lo menos, se les someta a lo mismo, ¿no? Entonces, este Estado garantista, la verdad, es que no le hace bien a los chilenos, no le hace bien a los ciudadanos de bien. O sea, hoy en día, ¿acaso es mejor, es más moral salir a robar, salir a quemar? No, no... ¿Tú a qué crees que se dé este comportamiento de Piñera? ¿Tú crees que está amenazado, está con la ONU, cómplice la ONU, algún puesto en la ONU, dinero? Hay un montón de teorías. Yo prefiero decir que simplemente un cobarde que no tiene pantalones ni convicciones. Eso es, un cobarde. Vale, gracias. 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 Gracias.